Dos pies a mi gol por la playa, suelo saco. ¡Y fe! ¡Y fe! ¡Aplausos, Javier! ¡Aplausos, Javier! ¡Aplausos, Javier! ¡Aplausos, Javier! ¡Aplausos, Javier! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Javier! ¡Como! ¡Aplausos, Javier! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Javier! ¡Gracias! 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 ¡Badge! ¡Viva! 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 El ref se se siente ahí eso. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anthony tie your shoes hard Anthony tie your shoes hard defense, 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 defense ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!